¿Cómo están? ¿Bien? Bravo. Estamos en Semana Santa, pasando todo el tema de las procesiones, de la fe, de los ojitos de la gente mirando las imágenes, de la emoción, de los cantos de Saeta. En este Alicante que recibe la Semana Santa, que vive la Semana Santa de una manera tan especial, que trabaja durante todo un año para esta Semana Santa. Por eso hoy, Doña Rosa, Don Paco, hoy queremos traer a una persona, más allá de los cargos que los tiene, queremos traer a un hombre de la Semana Santa Alicante. Para que nos cuente lo que es la Semana Santa, lo que es el sentimiento, el porqué de la emoción, el porqué de las lágrimas, de gente que de pronto por esta picardía de la lluvia no puede salir con su paso. Por eso hoy ha venido a tomar un café con nosotros Juan Carlos Gil Romero, hombre de la Semana Santa Alicantina. Juan Carlos, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Se lo ve muy bien, ¿eh? Bueno, intentamos. Elegante, elegante el hombre. Lo intentamos. La Semana Santa Alicantina, Juan Carlos, tú eres un hombre de la Semana Santa Alicantina. Bueno, yo nací prácticamente casi en la Semana Santa, puesto que vengo de un barrio muy, muy tradicional en la Semana Santa. La Semana Santa se lleva, se lleva dentro, es fervor, es amor, es cariño. Bueno, se tiene que sentir como tantos y tantas personas hay que la sienten. Y es una cosa que se lleva dentro. Se lleva dentro y se intenta transmitir a los demás, ¿no? Y, bueno, pienso que en estos días, que precisamente entramos, ya estamos prácticamente en Semana Santa, pues son días de eso, de amor, de fraternidad, de cariño, de regocijo. Y que, bueno, ahí estamos, intentando que siga, que siga así y siga, y sigamos tú, sigamos como siempre. Me dijiste, Juan Carlos, yo soy un hombre de la Semana Santa, yo vengo de un barrio tradicional de Semana Santa, con historia en la Semana Santa. ¿Cuál es el barrio? Bueno, el barrio, mi barrio, es Santa Cruz. Santa Cruz. O sea, tú, tu infancia transcurrió en el barrio de Santa Cruz. Mi infancia ocurrió en las calles del barrio de Santa Cruz. Bien. Y nosotros, prácticamente, lo vivimos todo el año. Tenemos una hermandad muy comprometida con el pueblo de Alicante, y ahí estamos intentando todos los años, aunque esto son otras personas las que dirigen el tema, pero efectivamente somos un barrio metido en la ciudad de Alicante, el cual estamos muy comprometidos con la Semana Santa. Un barrio metido en el centro, en el corazón de la ciudad de Alicante, pero que tiene característica propia. Sí. Tiene personalidad propia. Sí, sí, en el barrio de Santa Cruz somos familias muy humildes, sencillas, y, bueno, que estamos ahí luchando y trabajando y intentándolo llevar como buenamente se puede. Y, gracias a Dios, año tras año nos estamos intentando poner a la altura de lo que pide la ciudad y pide la Semana Santa Alicatina. Hasta el nombre de Semana Santa tiene. Santa Cruz. Sí. Sí. ¿Tú sabes por qué el nombre de Santa Cruz? Uy. ¿Se conoce el por qué? Bueno. O te lo voy a dejar como tarea. No, no, según los antiguos del barrio, como este barrio está, digamos, le he metido en las faldas del castillo de Santa Bárbara, pues allí, en los años antiguos, hace muchísimos años, se hizo una ermita, la ermita, y a la ermita con una cruz en la cara, la llamaron Santa Cruz. Pienso, pienso, porque esto viene de, bueno, de muchísimos, de varias lunas atrás. Sí, sí, bueno, muchísimas, muchísimas lunas. Y creo que eso se quedó con el nombre de Santa Cruz por ese motivo, pero, en concreto, en concreto, no te sabría comentar, es decir, el por qué. Porque es muchísimo atrás, muchísimo atrás. Bueno, Carlos, tú, hoy, hace un tiempo atrás estuvimos dialogando con Riquelme, que algo creo que lo conoces, ¿no? Bueno, un poquito, mi gran amigo y hermano, Ramón Riquelme, padre. Sí, me contó algunas travesuras, mientras sube y bajaba escaleras por Santa Cruz cuando niño. Él te podría poner al día porque él es mucho más veterano, aparte ha sido el presidente, que lo hemos hecho presidente honorífico de la hermandad, ahora este año que se jubiló, bueno, se lo dejó ya por los problemas de salud, de edad, de todo, que ha cogido un buen relevo, como es su hijo Moncho, y un equipo directivo que tiene muy bueno detrás, y bien, sí que lo conozco toda mi vida, toda mi infancia, toda mi vida. Pero tú estuviste ahí en Santa Cruz trabajando. Yo estoy en Santa Cruz. Codo con codo, sí, sí, pero con Riquelme, digo. Claro, yo pertenezco a su equipo de directivo, a su equipo directivo, el cual seguimos estando, el equipo directivo, con la juventud que viene apretando, que viene apretando. Pero estabas en el equipo de gala de Riquelme, digamos. No, de los trabajadores, del trabajo, del equipo de trabajo. Entiéndase, viste, cuando en el fútbol se dice el once de gala, que son los titulares, los que están siempre. Sí, pero el equipo de trabajo, vamos a dejarlo en el equipo de trabajo. Te acepto la corrección. Yo eso lo dejo al maestro. Y ahora, el recambio generacional viene también en familia. ¿Qué dices? Porque el nuevo presidente es, o sea, es que el mi hijo, y tu hijo creo que también está. Sí, mi hijo es el vicepresidente. Porque mi hijo ya nació, mi hijo en la barriga de su madre ya era miembro de la hermandad de Riquelme. Sí, eso lo tenemos los antiguos de toda la vida, que aún no han nacido los hijos y ya los estamos apuntando en la hermandad. Bueno, y sí, su hijo Moncho ha cogido el relevo, mi hijo y algunos amigos más están en el equipo rector y funcionando y trabajando. Trabajando. Pero tengo entendido, porque yo tengo un gran colaborador, un gran amigo, que es Paquito Cortés. Bueno, Paco Cortés, una persona entendida 100% de la Semana Santa, y de hecho, que es presidente de una hermandad como es Jesús Trunfante, y el cual mi mujer es la vicepresidenta, y yo estoy con el colaborador con ellos. A eso iba, yo sé que tú, cuando yo digo hombre de la Semana Santa, porque si bien todos te ubican en el tema de Santa Cruz, pero tú colaboras con mucha gente. Bueno, me gusta, lo vivo, lo llevamos, digo lo llevamos, porque todos los que estamos en la Semana Santa, lo llevamos prácticamente en la sangre. Y al llevarlo en la sangre son sentimientos, y esos sentimientos, cuando llega Estorvides, afloran. Y trabajamos por la Semana Santa, al igual que otras personas que están también en otras hermandades. Pues Carlos, ¿cómo nace ese sentimiento? ¿Quién te lo transmitió? ¿Tu familia? Mi familia. Al igual que yo a mis hijos, y los compañeros a sus hijos, eso se lleva en, eso es un sentimiento, no te podría decir, que se lleva como en la sangre, se lleva en vena. Se lleva en vena, porque en la Semana Santa hay que trabajar. Y hay que trabajar, tanto los que están al frente, como los que están detrás, como los que no se ven. La Semana Santa es trabajo, es trabajo y luchar. Y eso se lleva en vena. Hay muchos códigos que se manejan. A la hora de los costaleros, a la hora de los pasos, el ritmo, la disciplina, hay códigos. Sí, sí, sí. La Semana Santa es completamente un código, digamos, ley de honor. Ahí voy. Sí, la Semana Santa es un código, digamos, es un código de honor, de sentimiento, cariño, como he comentado antes, y es lo que es eso, la Semana Santa. Hay otra cosa, es trabajo. Le dijiste que te lo pasaron tus padres. Yo los llevo desde toda mi vida. Yo ya llevaba bien chiquitín, inclusive a Gata, me llevaba a mi padre, a guajoletas. ¿Tu padre también era de Santa Cruz? Sí, sí. Nosotros somos una familia humilde, que manamos del barrio, como antiguamente habían familias muy humildes, manamos del barrio. Y eso es una tradición de padres a hijos. Y al igual que mi padre a mí me llevaba y me inculcó esto, yo se lo inculcaba a mi hijo y de hecho, que oí es mi morro de la directiva de la hermandad de Santa Cruz. Te voy a pedir un favor. Sí. Hay mucha gente que ve la Semana Santa como un espectáculo. Hay mucha gente que ve la Semana Santa como un acto de fe. Hay mucha gente que ve la Semana Santa como un acto de esperanza. Hay mucha gente que ve la Semana Santa como un acto de penitencia, la forma en que se entregan. ¿Qué es la Semana Santa? Uy, la Semana Santa se podría explicar con muchas facetas. La Semana Santa, ya he dicho que para la familia de la Semana Santa, que es grande, luego está la Semana Santa vacacional. Pero para la Semana Santa, el que la lleva, es una semana de regocijo, de fervor, de sacar lo que vives a la calle, que la vea el pueblo, que lo viva el pueblo. Inclusive las personas, porque nosotros tenemos una ciudad turística, las personas que vienen, que vean sus tronos, como en todos los sitios. Y la Semana Santa, cada uno la puede llevar de la mano, pero es la Semana Santa, para los que la sentimos, es la Semana Santa, la Semana Grande. A parte de las fiestas, claro. ¿Qué se siente en la Semana Santa? ¿Por qué lo viven ustedes tan intensamente? Pienso que la Semana Santa se vive, porque, como bien he comentado antes, y es que, lo digo y lo vuelvo a repetir, se lleva dentro. Se lleva dentro. No tiene explicación. Es un sentimiento. Y los sentimientos no se explican. Y los sentimientos no se pueden, se llevan dentro. Y cuando llega ese día, el costalero, el penitente, el hermano, la mujer de Mantilla, lo sacan, lo exteriorizan y lo tienen que sacar. Y lo sacan a la calle. Para demostrarlo al pueblo, a la persona, a los amigos, a los visitantes, a quien sea. Y la semana, ya digo, una semana de reflexión, una semana, digamos, le daré a los hijos y ahí está. Y creo que será por muchísimos años. Marcio. Yo trato de exprimirte, Juan Carlos, para poder entender, por ejemplo, fíjate, las lágrimas de un adolescente, porque no puede salir su paso porque en la Semana Santa está lloviendo. ¿Cómo me lo explicas eso? ¿Por qué llorar ese niño? Uy. Vamos a ver, yo viví un caso de la Semana Santa que nos cogió hace cuatro años, precisamente, vuelvo a repetir, a la hermandad de Santa Cruz. Nos cogió un diluvio. Y bueno, aquello fue un auténtico desastre para nosotros en cuanto a sentimientos, a todo, ¿no? De que no pudieras sacar, llevar los tronos por la ciudad de Alicante. Y pienso que las hermandades que salieron ayer, que no pudieron procesionar, yo entiendo que estarán, los pobres hermanos de esas hermandades, estarán hechos polvo. Y es porque no se puede sacar a la calle y demostrar el fervor que todo un año trabajando, preparando, para que llegue un día y llueva, si no puedas salir a la calle, te tendrás que quedar dentro de la hermandad, de la iglesia. Eso es muy, eso es muy, muy doloroso. A nosotros, por desgracia, nos cogió en pleno desfile profesional. Y nosotros tenemos una trayectoria tremendamente complicada y nos tuvimos que volver. Y bueno, fue, eso no se puede explicar, eso lo lleva a la persona adentro. No se puede explicar, lo lleva adentro. Y pienso que también a los hermanos de ayer le ocurriría lo mismo. Porque es increíble como lloras, ¿no? Sí. Es increíble, además tú estás viendo el dolor que tiene. De ahí el sentimiento que decimos que aflora. De ahí el sentimiento, el cariño, el amor, a esa hermandad, a esas imágenes, a esa religión. Y que ver que no puedes, que has estado todo el año trabajando, que has estado dos meses o un mes limpiando, preparando, ultima, el último detalle para que salga todo perfecto y que llegue, que se diga y te encuentres el cielo precisamente en Alicante, nublado, y lloviendo. No sé, es que, no sé, no, no. A mí me ha ocurrido, a nosotros no se ha ocurrido. No llueve nunca, salvo Semana Santa. No llueve nunca, exactamente. El otro día venía en el frigor un detalle que ponía, cuando Dios lloró, Semana Santa. Y sale un detalle de la hermandad de Andaluz, lloviendo a gándanos. Pues lo mismo digo con las hermandades que no pueden proteccionar, que se les quedan. No se preparan con esas ilusiones y esas ganas para que todo salga. Y luego resulta que te viene un día de estos. Pero bueno, la naturaleza es la naturaleza. Carlos, reciente decía que la Semana Santa es fe, que la Semana Santa es espectáculo, que la Semana Santa es turismo, que la Semana Santa es trabajo, pero la Semana Santa también es arte. ¿Arte? La imagen, esas imágenes. Bueno, sí, sí. Transmiten esas imágenes. Sí, sí, sí. Sí, es arte porque, entre otras cosas, sacas un trono y las hermandades se preocupan por que cada año sea mejor. Ese baile que se hace en las calles, las hermandades se preocupan en que cada año salga mejor y sea más, vamos a decir, no espectacular, sino que la gente esté, ay, pues mira, qué bien lo han hecho esta hermandad, que bien han bailado ese trono, que bien han llevado el paso los costaleros, porque no nos olvidemos que los costaleros son personas muy importantes dentro de las bandas. Te quería preguntar después sobre este tema. Bueno. Te quería preguntar sobre este tema, porque tú tocaste un tema importante también. Lo voy a poner entre comillas, lo del baile, el baile de los costaleros. Pero es que el baile, con la saeta, con la imagen, tienen una meta, que es la emoción. Sí, sí. El baile es muy personal de cada hermandad. Nosotros en la hermandad de Santa Cruz, que es la que estoy viviendo, es la mía, llevamos como dos meses ensayando todos los costaleros, cada uno en su trono, los fines de semana, suben a ensayar y preparándose bailes nuevos que sacarán mañana a la calle para que la ciudad de Alicante lo vea, y eso se lleva, y llevamos dos meses. Igual que las demás hermandades, preparándose sus pasos, sus tronos. Vamos a hacer este baile, esta marcha, vamos a ver, que no nos la tenga nadie vista para que no nos la copien. Eso se lleva dentro. Queremos ser, cada hermandad quiere ser la mejor. La mejor, la mejor. Y yo lo veo, se le ve. En una sana competencia. Exactamente. Sí, 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 por supuesto. En una sana competencia. Una competencia muy sana, muy sana. Muy sana. Pero Juan Carlos, es un baile con cuántos kilos en los hombros? Bueno, depende, depende de los tronos. Yo te podría decir, por ejemplo, que te puedo hablar de lo que sé, que el descendimiento nuestro pesa 2.500 kilos. Imagínate, 2.500 kilos. 2.500, llevándolo en un repartido. ¿Entre cuántos costaleros? Pues cada varal lleva 5 por 4, 40, 40, casi 50 personas con relevos, con sus relevos. Pero claro, depende de qué trayectoria también, depende de qué trayectoria. Pues ahí están, que el costalero lleve más el trono, lo lleve menos. También los relevos tienen que tener su participación, porque todos quieren cargar. Luego hay tronos que estarán en mil kilos, y eso es peso. Pero eso, en el mismo día del mismo desfile profesional, eso no pesa. Pesa al día siguiente. Claro. Pesa al día siguiente. Pero ese mismo día no pesa. Se lleva con, como hemos hablado antes, con pasión, con cariño, con amor, con respeto. Disculpame lo desafortunado de la comparación, porque no tiene nada que ver, pero es como cuando estás jugando al fútbol, ¿no? Te golpean y ahí no te duele nada, sigues compitiendo, pero al otro día viene el tema. Exactamente. Al día siguiente viene. El tema del costalero. El costalero hay que hacer, se tiene que formar, tiene que seguir las órdenes de sus compañeros. Porque yo sé que hay gente que, por ejemplo, hizo una promesa muy importante de ser costalero. Que no es un costalero de todos los años. Ese año hizo la promesa. ¿Cómo lo recepcionan ustedes? No, vamos a ver. Es que cada hermandad tiene su criterio, ¿no? Y yo puedo hablar con la mía. El costalero de Santa Cruz. Ajá. Es que tengo que hablar, porque es la que vivo y la... Pero es la que tú estuviste todo mucho tiempo. Es, digamosle que ya es una tradición de padres a hijos. ¿Le podríamos decir costalero profesional? Es que la palabra profesional... No, porque esté cobrando. Por amor, por experiencia. Por experiencia, digámosle por experiencia, ¿no? Porque hay personas que van en una hermandad, que van años con ganas de poder coger el trono un pedacito, un trocito, cinco minutos. Pero es que el mismo costalero, el mismo propio costalero, o sea, digamosle el titular de esa barra, ¿no? Quiere. Y ve que las personas quieren empujar y quieren seguir. Y ve que son sentimientos que no llegan y están ahí, quieren llegar y quieren llegar. Y es que el costalero lo lleva en la sangre. Y claro, el costalero lo que quiere es cargar. ¿Ustedes entienden a esa persona que hizo una promesa de ser costalero? Bueno... ¿Te ha tocado vivir ese caso? Sí, sí. Yo cuando cargaba, pues yo ya dejé de cargar, me reveló, me reveló mi hijo. Y mi hijo me dijo, bueno, ya está bien. Y tuve que... Y yo, conmigo habían personas... De hecho, que tengo que hacer una mención muy importante a esta persona que yo la llevé, que fue nuestro amigo y hermano Manolo Ricarte, yo lo llevé de relevo conmigo. Éramos como... Y lo llevamos. El gran Manolo Ricarte, amigo, íntimo amigo y gran hermano de Paco y de mío, que lo tenemos. Y él... Perdón, Juan Carlos, doña Rosa, don Paco, para... Para la gente que no lo conozca, o que no sea para quién es Manolo Ricarte, Manolo Ricarte es un símbolo. Es un hombre que hizo muchísimo, a tal punto que la Casa de la Festa en Alicante lleva el nombre de Manolo Ricarte. Fue un gran luchador. Fue un hombre que levantó la bandera y trabajó mucho, mucho, pero mucho, por la Semana Santa. Bien, mal... Usted sabe que cuando uno hace siempre lo critican. Pero Manolo Ricarte hizo muchas, muchas cosas por la Semana Santa. Por eso ha tenido el reconocimiento que ha tenido y tiene el cariño de mucha gente y el respeto a su memoria. De hecho, nosotros... No me equivoqué en nada, ¿no? No, para nada. Ni en un apéndice. Y quiero añadir una cosita. De hecho, nosotros hemos formado la tertulia Manolo Ricarte, que Paco ahí tiene mucho que decir porque ha sido el protagonista del formar, el cual nos juntamos unos amigos todos los meses, en un sitio determinado, y hacemos una tertulia y hablamos de la Semana Santa, hablamos de cosas de Semana Santa, todos los meses, y siempre sale el hermano y el amigo Manolo Ricarte. Tú sabes, Paco, Juan Carlos, porque se me está acabando el café. Te quiero hacer una pregunta que yo sé que es comprometida, y sé que no lo tengo que hacer, pero es que lo quiero hacer. Pero quiero hacer esta aclaración. Yo hablo con gente y me dicen, ¿este paso para mí es? Hablo con otra gente y dicen, ¿es que este paso a mí me emociona? Y hablo con otra y es otro el paso. Entonces yo te decía que la pregunta que te voy a hacer es una pregunta muy difícil y es muy personal. Esto no quiere decir que los mejores pasos, los mejores pasos son todos. Porque cuando se habla de sentimientos, unas imágenes llegan más, unos bailes de los costaleros llegan más. Hay muchas variables que se mueven aquí dentro, en el corazón. Pero en el caso personal de Juan Carlos Gil Romero, ¿cuál es el paso que no te perderías nunca? Saquemos Santa Cruz porque sé que me vas a decir Santa Cruz. Es que yo soy costalero desde que tenía 15 años. Y el trono, que tengo que hablar de los míos, para mí los míos son los cuatro de la hermandad de Santa Cruz. Pero me has dicho que el que no me perdería, el que no me perdería nunca, deber, deber, el Cristo de la buena muerte. ¿Como espectador? Como espectador. El Cristo de la buena muerte. El Cristo de la buena muerte. ¿Cuál es la muerte que te llega tanto? Devoción. Que a mí eso me lo transmitieron mis padres. Devoción a ese Cristo. No me preguntes el por qué porque no lo sé. Devoción. Sin embargo, tengo que hablar que los míos son el cautivo, el Cristo de la fe, el gitano, el cual he sido costalero desde que tenía 15 años, la virgen de los dolores y el defendimiento. Me emociona cuando vio... Esos pasos te tienen a ti como protagonista. No, me tienen a mí. Claro. A mí ya 2.000 personas más. Pero sí que es verdad que hay tronos en Alicante. Yo los veo todos. Bueno, yo lo quiero, me gustaría, me quiero verlos casi todos. Que es un poco imposible porque el Mírculo Santo proteccionamos. Pero hay tronos que los ven y te quedan. El Santo Sepulcro es precioso. Y yo me quedo un poquito viéndolo. Y bueno, y hay muchos, muchos. Muchos que, pero bueno, claro, es que a todos no puedes llegar. ¿Cómo es el, creo que es el domingo de resurrección y te pido disculpas porque no estoy muy puesto en esto? Pero justamente porque no estoy muy puesto en esto, te hablo como un espectador más. Con todo, con todas las dudas y con todas las preguntas. Por eso es que me gusta hablar con gente que sabe. Me emocionó a mí el encuentro, creo que lo vi el año pasado, frente al ayuntamiento del Cristo con la Virgen. Sí, el Cristo de la Virgen de la Alegría y el Resucitado que se llama. Sí, bueno, sí, que es el, digamos, la hermandad que culmina la Semana Santa, el cual Jesucristo ha nacido, ha vuelto a resucitar, perdón, se junta con su madre y es precioso, la verdad, y luego se ha demostrado. Yo he visto gente llorar este... Sí, sí. Sentimientos, lo que hemos hablado antes, sentimientos. ¿Te tocó llorar alguna vez? ¿Te emocionaste hasta las lágrimas? Pero no hay. No hay. ¿Cuándo? Yo me emociono cuando suben mis tronos a la hermandad. Porque sé la lucha y el trabajo que nos cuesta. Independientemente de que colaboro también con otra hermandad, como es Jesús Triunfante, la burrita. La burrita. Sí. Hablemos de Jesús Triunfante, pero para el pueblo de Alicante es la burrita. Es la prisión del pueblo. Y el domingo, precisamente, que íbamos en el desfile profesional, la veías bajar por Alfonso González. Que bonito está. Lleno del pueblo de Alicante. Pero es un otro sentimiento. Yo me emociono cuando veo mis tronos subir arriba. Y llegan arriba y no ha habido ningún percance, no ha habido ningún problema, y todo ha salido a pedir de boca. ¿Se equivocaban los abuelos cuando decían que los hombres no deben llorar? Que va, se equivocaban. Se equivocaban. Por supuesto. Claro que los hombres lloran. Pero por supuesto. Sobre todo cuando ya ves culminado el trono. Y más, cuando no lo puedes sacar a la calle. O no puedes... Ya te digo, el día que nos cogió nosotros la lluvia, sobre todo las chicas, las mujeres nuestras, las costaleras nuestras, yo las veía llorando, pero bueno, a lágrima iba. Sí, sí, sí. Claro que se emociona uno. Por supuesto. No se puede explicar la Semana Santa. Yo, como te la puedo explicar, ya te digo, devoción, cariño, trabajo, amor. ¿Qué es lo que yo te puedo explicar de la Semana Santa? Es que no te puedo decir nada más lo de la Semana Santa. ¿Qué podría decir una persona que ha nacido, que ha mamado, que ha vivido, que... Y que voy a cumplir 60 años, yo estoy en la Semana Santa. Yo no recuerdo un año que no haya estado en la Semana Santa, de mi vida. Juan Carlos, y en esta Semana Alicantina, en este Alicante bendito, que Dios nos ha permitido disfrutar, gozar, vivir, ¿qué tendría que resucitar? Uy, ¿qué tendría que resucitar? Pues, no lo sé, ahora mismo, no lo sé, tantas cosas habría que se le pasan a uno por la cabeza. O sea, el respeto, el respeto, el respeto que yo, desde mi... Lo que me enseñaron a mí mis padres, o lo que nos enseñaron a la época nuestra, el respeto. Yo creo que debería de resucitar un poquito más el respeto. Sobre todo, a esa Semana Santa, a esa semana, a esa fecha. Bueno, yo veo, yo estoy viendo un desfile profesional, o estoy profesionando, y yo veo a la gente pasando pa' un lado y pa' otro. Y es que me pongo, no sé, me dan ganas hasta encararme, hasta encararme, pero tengo que ver que estamos en esa Semana Santa y que... Eso es lo que yo creo que debería de resucitar un poco, el respeto. Maestro, un placer. Igualmente. No sé cómo lo habré hecho. Maravilloso. Pero bueno, lo intento hacer lo mejor posible. Gracias. De nada, nadie. No... Me lo dejó clarito, Doña Rosa, don Paco, me lo dejó clarito. Teddy, no te puede explicar la Semana Santa. No se puede explicar la Semana Santa. La Semana Santa es un sentimiento. Y los sentimientos no se explican. No se explican. Cómo explicar el trabajo de todo un año. Cómo explicar la pasión, por ejemplo, en las tertulias de Manolo Ricardo. Cómo explicar los lazos de amistad que se hacen a través de la Semana Santa. Cómo explicar la emoción que sientes al ver un trono. Cómo explicar los llantos de un adolescente. Porque no puede salir con su paso. La Semana Santa no se explica. Se siente. Dice Juan Carlos que en Alicante tendría que resucitar el respeto. El respeto a la Semana Santa. El respeto al trabajo de la gente que nos permite vivir esta Semana Santa Alicantina. El respeto entre nosotros para poder vivir, para poder convivir mejor. Si nosotros conseguimos que en Alicante resucite el respeto. Esta tierra será la gloria. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables. El respeto al trabajo de la gente que nos permite vivir. La Semana Santa. El respeto al trabajo de la gente que nos permite vivir. La Semana Santa. Gracias por ver el video